Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a ver cómo matricular una persona que no tiene acceso a la plataforma de Cloud Campus, o sea, un estudiante completamente nuevo, ingreso. Ok, entonces seleccionamos la cédula, ponen ahí su número de cédula, la nacionalidad, nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, un número de teléfono, país de residencia, provincia, una dirección, no es obligatoria, pero podemos poner por lo menos el distrito, distrito, canton y distrito puede ser un correo electrónico, una contraseña, la contraseña que ustedes gusten, confirman contraseña. Ok, dice la contraseña debe tener al menos ocho caracteres, ok, entonces vamos a escribir un poco más de la contraseña, vamos a ver si ahí ya nos cumple, ok, listo. Ahora tienen que ir a su correo donde van a recibir un código, ese código deben de escribirlo acá. Entonces vamos al correo, buscamos el correo y aquí está el código, lo copiamos y lo escribimos, le damos verificar y vienen los términos y condiciones, le damos aceptar, ahí pueden leerlos claramente y ya están dentro de la plataforma. Muy bien, y ahora que están acá, entonces simplemente ingresan a matricula en línea y aquí lo que van a hacer es lo siguiente, van a ingresar a bachillerato por madurez nuevo ingreso. Acá en bachillerato por madurez nuevo ingreso encuentran todas las plataformas, biología, cívica, español, matemática, inglés y sociales. Y simplemente seleccionan la plataforma que ustedes gustan. La plataforma tiene un costo de 15 mil colones, cada materia y va a estar durante todo el mes de septiembre. Ya para el siguiente mes entonces se vuelven a pagar los 15 mil colones. Entonces ingresa acá a matricular, ¿de acuerdo? Y puede ver acá el pedido que lleva. En el pedido que lleva, lleva matemática a la plataforma y lo que es el monto, el rubro de la matrícula en línea. Nos devolvemos y usted quiere llevar algún centro, entonces usted busca donde dice centro de bachillerato por madurez. Busca el profesor al cual quiere asistir a los centros y aquí aparecen todos los centros. Centro 1, centro 2, centro 3, ahí vienen las fechas, 4, 5, 6 y 7. Usted puede seleccionar uno, puede seleccionar todos, puede pagar uno nada más y la siguiente semana pagar otro y la siguiente pagar otro o puede pagarlos todos de una vez como guste. Entonces digamos que ahora usted dice, bueno, yo voy a pagar dos centros. Entonces matriculo ese centro, vuelvo a buscar al profesor, matriculo el centro 1, vuelvo a buscar al profesor. Matriculo el centro 2, ¿de acuerdo? Entonces hasta ahí. Digamos que voy a llevar esos únicos dos centros. Es importante que se comuniquen con el docente para saber cuáles temas va a haber durante los centros, así ustedes saben a cuál centro asistir y a cuál no, o si quieren asistir a todos. Van a pedido y aquí aparece centro número 1, centro número 2, centro número 2, centro número 1, acceso a la plataforma. Usted dice, bueno, no, no, la verdad no quiero pagar plataforma. Entonces le da a eliminar nada más y no hay ningún problema. O no quiero llevar el centro 2 por el momento porque no tengo para pagarlo, entonces usted le da a eliminar. Entonces le quedan esos. Ya cuando está seguro del monto, entonces le da a enviar y pagar. Y aquí aparece una prematricula. Ya ahí está reservado su espacio en la plataforma y en el centro. ¿De acuerdo? Acá le sale más el costo del IVA, que es un 2%. Acá está un poco mal, pero al fin y al cabo es un 2%, si lo está calculando bien. Y le das pagar. Ingresa su número de tarjeta, la fecha de inspiración y el código de seguridad. Le da a pagar y con eso queda matriculado y ya puede ingresar a la plataforma. Ingresa a la plataforma con el usuario, sería su correo y la contraseña sería la que usted creó en los pasos anteriores. Una vez que usted está dentro de la plataforma, permítame mostrarles, va a aparecerles esto. Entonces ingresan a Classroom y ahí en Classroom les van a aparecer todas las materias en las que ustedes matricularon, todas las plataformas. Entonces ahí pueden ingresar, pueden empezar a estudiar. Recuerden que hay videos, hay prácticas y algunas plataformas traen un video de cómo usar la plataforma. Entonces entran acá, ven el video de cómo usar la plataforma y empiezan a sacarle provecho. Esperamos que les funcione, que les sirva y lo hicimos, o sea, hay mucho trabajo detrás de esto y esperamos que les funcione de la mejor manera. Entonces, estamos en contacto.